y nos reunimos con el aplauso de todos ustedes y este candidato José se lo ha dado en la Monumental estaría seguramente lleno pero ustedes valen por toda la Monumental ahí llena Aron Ortiz pásese Aron y a ver cuál le tocó esta noche el número 3 mi amigo el de más arriba para Aron Ortiz y amamos la mano izquierda la apretaron señoras y señores Aron Ortiz apoyado por sus caballeros y allá en chiquitita el tono tranquilo del lobo de él y a Aron se quita igual que prefiere y dice compone el otro me dice enamorado pero de eso ya no tengo bueno, no sé de bueno de bueno, pero con suerte porque ¡correza! 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 ¡aconte! Lo agarró perfectamente bien, usted también, Guerrero de los Caracepeda, lo agarró. ¡Gracias por ver el video! ¡Híjole, man! ¡Póntelos! Que den una vuelta luego, vamos, los acompaño y que todos ustedes les regalen un aplauso muy grande. Que la banda toque las golondrinas porque es la despedida este día de don Gabriel Torres de Rancho La Herradura. De aquí, de Conluza. Aquí están, arrímese para que le vean que sí fue cierto. Ese gol que se lo llevó en el tacón, señoras y señores. ¡A dónde es? ¡A dónde es? ¡Gracias, vosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!